Mira, para el Mortis me viene muy bien ¿Ahora qué, Mortis? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, Mortis? ¿Ahora qué? Vale, perfecto. Bueno, pues muy buenas a todos mis amigos, son nuevos videos de Red Stars y en el video de hoy pues vamos a volver a jugar Ranked, que por cierto os gustó el video de ayer, muchísimas gracias, si estáis viendo este video y visteis el de ayer, pues os agradecería si os suscribís al canal, porque la verdad que ya estáis que crezcan mucho y me ayudáis, la verdad y hemos recuperado mi rango, mirad ayer jugamos una Ranked y por suerte ganamos prácticamente todo, o sea, subimos de Diamante 3, que íbamos por la mitad hasta mitad de Mítico 1 mirad, o sea, lo voy a enseñar por aquí, aquí tenéis las partidas, victoria, victoria victoria, victoria victoria, victoria, derrota derrota bueno, hasta 19 horas victoria y victoria, ahí lo voy a dejar ¿vale? así que bueno que hemos recuperado mi rango así que en el día de hoy nos ha salido en la tienda la nueva habilidad estelar de Bell, que la vamos a probar si es posible en Ranked y si no, pues pues ya veremos donde, ¿vale? así que bueno vamos a recoger la caja gratis que no nos va a dar oye, nos podría haber dado la caja gratis la habilidad estelar de Bell y ahora que caigo uf, hubiese sido un puntazo, ¿eh? pero bueno, que vamos a comprar la habilidad estelar que tenemos 2000 de euro por aquí y la semana que viene sale Squeak o sea, viernes de la semana que viene tenemos ya Squeak dentro de los juegos así que tengo un poco de hype para ver que quiero abrir cajas me apetece abrir cajas así que conseguimos la habilidad estelar y me dijisteis un truquito que en verdad no caí en el mismo momento en el que estaba grabando ese vídeo y me dijisteis que si me ponía el nombre en color blanco esto no no podían saber si tenía el Brawl Pass pero a ver creo que si me toca contra gente que me conoce de Youtube saben que voy a tener el Brawl Pass pero bueno es un truquito que podía funcionar para la hora de buscar partida para que no sepan si tengo a Bell o no para que no me la banen así que bueno vamos a buscar partida vamos a ver que nos sale y en el caso de que nos toque un mapa como este que puede estar bastante bien pues nos intentamos poner a Bell aunque piqueo al último no creo que me dejen ponerme a Bell y si no es así pues nada a ver piqueamos nosotros primeros yo creo que voy a banear 8 bit que aquí se juega bastante mi compañero dice de banear Amber lo siento compañero no lo voy a banear y si no nos quitan que si nos han quitado Bell el equipo rival estoy por dodgear la partida y quitarla y jugar el mapa de la comunidad porque no me van a dejar yo creo que me voy a retirar si me voy a retirar yo quiero jugar a Bell bueno nos hemos retirado obviamente le voy a dar una oportunidad más para ver si nos consiguen dejar usar a Bell el problema es que bueno si soy yo el que banea voy a ser el último en piquear de toda la partida entonces no voy a tener oportunidad me gustaría ser de los primeros para poder piquear primero Bell aunque bueno va a ser complicado pero eso una última oportunidad y si no jugamos mapas de la comunidad o yo que sé o algo en plan solamente por probar la habilidad estelar que es lo único que quiero en teoría lo que hace es que dejas 3 segundos a los enemigos sin poder cargar básicos y creo que es una necesitada porque como el rival no tenga básicos le escodes un montón bueno que tenemos otra partida vuelvo a ser yo el que banea vamos a darle una oportunidad y piquean ellos los primeros se van a llevar Bell voy a no banearla por si acaso voy a volver a banear 8 bit por si acaso y a ver si da la vuelta toda la rotación para que yo pueda utilizar Bell aunque no lo creo yo creo que lo van a banear ellos siempre suele ser el problema más baneado pero vamos a intentarlo la banean este vídeo va sobre Bell si no me dejan piquearla yo creo que que no no merece la pena que juguemos la partida la verdad yo quiero enseñaros a Bell no jugar una ranked sin más así que voy a volver a tirar para atrás no me queda otra viendo que no me van a dejar probar a Bell en ranked vamos a jugarlo en los candidatos del día de supervivencia solo habilidad estelar el rival marcado por el super de Bell no puede recargar durante 3 segundos quizás no es tan buena la habilidad estelar porque tú piensas que tienes que darle con la ulti y si no le das con la ulti que pasa y si le das con la ulti y se pone detrás de un muro quizás no sea tan buena del todo la verdad porque 3 segundos después de golpearle con la ulti a no ser que estés a una distancia super 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 corta yo creo que rentable no sale o sea que yo creo que a lo mejor es la primera habilidad estelar creo total vamos a comprobarlo a ver que tal y esto wow no ha salido el mejor mapa la verdad bueno ojo espérate a ver ahora si wow en ese aspecto hubiese salido bien eh vale vale no me mates no yo pensaba que quería hacer tino vale vale no te ataco más pero me traí si yo no va a ver no ha salido un buen mapa como para poder probar esto así que lo siento pero no me sirve vale vamos a ver si eso nos sale un mapa mejor aunque a lo mejor con el cold si que hubiese funcionado algo bien porque le he tirado la ulti entonces al tirar la ulti se hubiese quedado 3 segundos sin cargar básicos en teoría aunque un cold tampoco es la mejor opción porque si se tira el gadget de recuperar instantáneamente dos básicos aunque tenía el otro tenía el de romper los muros vale creo que tampoco hubiese sido muy bueno el haberle tirado mi ulti pero bueno que ha salido bien y ya está total no ha sido un buen mapa como para comprobarlo me gustaría tener un mapa abierto donde pueda enfrentarme a alguien y conseguir sacar una ulti y a ver que tal aunque prácticamente no se nota sinceramente no se nota yo creo que se va a llegar a notar más cuando te lo hacen a ti que cuando tú lo haces a los rivales la verdad vale pues tenemos partida muchos teleports muchas cajas y esa max me va a reventar de cerca me revienta creo yo ojo a ver a ver ojo se tiran las cajas así sola a ver vamos a aprovechar para cargar ulti si dejamos que se cure ahí yo voy a cargar ulti simplemente ahí está vale ya tenemos ulti para testear esto en teoría a la persona a la persona a la que le ataque no debería de por qué cargar básicos no a ver vamos a matar a este un momentito ya nos tepeamos vale eh eh te me calmas te me calmas te me calmas te me calmas bueno míralo míralo un momento a ver aunque haya muerto creo que se ha podido notar bien porque estaba el primo queriendo lanzar básicos aunque porque sale como un corazoncito ahí no en plan que significa el corazoncito ese el corazon quiere decir de la habilidad estelar de que no puede cargar básicos o que aunque bueno si os habéis dado cuenta se ha puesto como a atacarle a max y al ver que no podía atacar se ha tirado con la ulti para arriba pero cuando marcas a un brawler siempre llega a salir ese corazon en la en la imagen del brawler y por qué el primo se ha dejado matar por la baby no lo entiendo a ver quiero comprobarlo un momentito voy a meterme a la cuba de entrenamiento y voy a comprobar a ver si cambiando la habilidad estelar sale también ese corazoncito que aparece y si sale pues yo estoy ciego y no lo llega a ver nunca vale así que lo voy a comprobar ahora en un momentito y ya está en teoría si marco a alguien le aparece un corazón ah pues si le aparece entonces soy tonto o algo de eso porque creo que lo acabo de descubrir me acabo de dar cuenta la verdad que no tenía ni idea sinceramente pero bueno pues soy tonto bueno que total hemos venido a probar la segunda habilidad estelar claro vamos a probarla de nuevo a ver si usar un mapa en el que podamos aguantar un poco más que también me han hecho un poco de focus ahí la max y el primo no tenía forma de escapar Bel tiene poquita vida así que nos tenemos que aguantar y creo que voy a jugar un par de partidas más y vamos a ver si tenemos o pillamos una una oportunidad donde podamos comprobar bien eh lo de la habilidad estelar vale pues tenemos ya por fin partida que tarda esto un montón en encontrar tenemos uno versus uno contra Edgar yo creo que nos va a matar 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 vamos a matar nos va a matar nos va a matar confirmamos nos matas no no me matas perfecto joder pero como si Edgar diga saltarme ya sé que me voy un poco fuera eh a ver ya tengo ulti me gustaría testearlo con el Edgar ya sabéis que el Edgar cuando salta suele dejar los 3 básicos de seguido entonces cuando los pierda quiero ver si me acerco a él me llega a golpear o no aunque como pasamos para allá yo quiero pasar por allí vale vale no no si si no no me ha dado tiempo a mirarlo joder con el Darnell quiero un uno versus uno no que me vengan dos Brawlers y me molesten y al final no pueda comprobar nada aunque creo que el Edgar se ha quedado sin poder atacar ¿no? en plan en el momento en el que se ha teletransportado no me da cuenta muy bien es que no se ha podido apreciar si eso intentaré ponerlo en cámara lenta o algo o si no pues voy a buscar otra voy a buscar una partida más a ver si consigo tener esa oportunidad vale pues tenemos partida una vez más no sé si será la última o no sé cuándo será lo que voy a hacer pero bueno lanzamos un básico aquí dejamos que las cajas se van destruyendo poco a poco entre los rebotes voy a hacer daño de por sí y dos cajitas el teleport rojo donde lleva ante la duda por si viene alguien por aquí ¿dónde he puesto aquí? ay que viene ay que viene ay que viene que viene que viene hola pues no he visto nada por si acaso pongo otro aquí ah vale que es un darril ven pa'cá guacho ven pa'cá si, 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 si si, si si, si, si tranquilo que si no, 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 no 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 he tenido punto ojo imagina que se muere y ese teleport ah vale va a pillar todo eso la arma ha dañado la tormenta cinco mil creo que sí creo que hace más daño la tormenta por el tema de que lo tengo marcado que rabia voy a jugar una última una última cien por cien es que también que me va a decir a mí que había un mortis y un arreglo haciendo tina y a la izquierda es que no tiene sentido la última pase lo que pase ha pasado y ya está terminado me rindo vale pues tenemos ya la última partida un mapa abierto el cual espero no sea troll por favor solo pido eso a ver que se puede hacer que tengo en la derecha ahí está la M hay una tara aquí si me das vuelta sí, sí, sí tú dame vueltas sí, sí tú dame vueltas yo voy a por ti y la M la M está ahí está por ahí escondida a ver a ver si los robots le dan vale la da ya está me sirve vale vamos a a ver mi objetivo principal es sacar una ulti realmente ojo esto lo siento pero mi ulti está aquí vale lo único que quiero comprobar es ver si con mira para el mortis me viene muy bien ahora que mortis ahora que ahora que mortis ahora que vale perfecto no podía cargar básicos aaaah y el colt este casi que tampoco a ver para ver si en la última partida me ha servido por el tema de que se ha podido comprobar lo de la habilidad estelar de que le he tirado la ulti y ya no podía lanzarme más básicos para intentar matarme aunque me gustaría experimentar eso lo he dicho de cuando a mí me tira una ulti una bell quiero ver si como es que se para la barra de recargar los básicos y eso porque me pareciera un poco interesante bueno el mapa a ver un mapa abierto voy a darle me gusta hasta que hasta aquí el vídeo nueva habilidad estelar de bell que bueno para brawlers como mortis que necesitan los básicos para avanzar o para matarte así bueno todos los brawlers necesitan los básicos para matarte pero más específico como mortis mortis es un brawler que avanza más rápido con sus básicos entonces puede llegar a ser muy molesto pero yo creo que esta habilidad estelar es un poquito mejor porque si tú impactas a alguien casi que te recompensa con un escudito y puedes enfrentarte al final en un 1 vs 1 más con más vida al final un escudo te va a hacer menos daño y al hacerte menos daño es como si tuviese ese brawler más vida en plan bell vale así que yo creo que sigue siendo buena la primera hasta que quizás lo aumenten un poco más de tiempo a lo de los 3 segundos porque si no es un mapa abierto y se pone el brawler detrás de los muros los 3 segundos se pasan volando pero bueno también hay que ver la capacidad que tiene bell de cargar su ulti y de las veces que consigue impactar su ulti en los enemigos así que yo creo que es mejor la primera en mi opinión pero bueno hasta aquí el vídeo muchas gracias a todos por verlo espero que os haya gustado luego más tardaremos directo en twitch seguramente jugando rankets a ver si conseguimos avanzar o por lo menos intentar llegar hasta mítico 2 en el caso de que no se consiga por nada pues lo seguimos intentando todos los días y un poquito más si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like podéis suscribiros al canal y yo os lo agradezco lo dicho muchas gracias a todos por el vídeo de ayer de verdad y por el de hoy que no se como saldrá pero bueno lo dicho me marcho ya muchas gracias a todos por ver el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos mañana por aquí con más y si no luego más tarde en twitch y así cada día vale seguimos solo para todos y ale hasta el próximo vídeo adiós